Ok, ya estamos aquí grabando la reunión. Entonces, en el primer ejemplo, nos dice, en una empresa, cada empleado está asignado a un único departamento, pero en un departamento pueden trabajar varios empleados. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. Ok, entonces tengo una empresa donde tengo trabajadores. Cada trabajador trabaja en un departamento. Y un departamento tiene varios trabajadores. Ahora, también un departamento tiene un solo jefe. ¿Ok? Vamos a comenzar por el modelo conceptual. Profe, una pregunta. ¿Entonces todos vamos a ir haciéndolo a la par? En los ejercicios de la tarea, van a ser tres ejercicios para ustedes y tres ejemplos que vamos a ir realizando en clase. Ok, ustedes solo me van a enviar los tres ejercicios. Ah, vale, vale. ¿Están? Ok. 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 Ok, ok. Ok. Estoy viendo cómo puedo compartir la pantallita de aquí de la tableta para hacer el diagrama. Gracias. 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 la página para que nos vuelvan a leer el problema con uno es más que suficiente chicos, no se amontonen los los nueve o diez si quiere yo lo leo pero me podría decir cuál porque se me fue el internet y acabo de meterme entonces estoy ya en la página en lo que nos dejo el ejercicio uno ok, generar la estructura física de tu base de datos no o para el desarrollo de esta práctica o no, verdad, estoy mal no, está más abajito, más abajo ok, ok, ok después de una tabla no me parece no, si quiere otro ajá, ajá, en el ejemplo uno en una empresa cada empleado está asignado a un único departamento pero en un departamento pueden trabajar varios empleados un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento ok, entonces ¿cuántas entidades y cuáles son las que ustedes distinguen en ese texto? ¿empleado trabaja en departamento? ¿serían tres? ok hay un ok cuatro que sería la empresa el departamento el empleado y un jefe tienen empleado trabaja en tienen el departamento este decían por ahí la empresa ¿qué otro? ah, y el jefe, ¿no? sí ahora de aquí vamos a eliminar la empresa porque todo el toda la información va a ser referente a la empresa si yo yo tomaría en cuenta la empresa si es que yo tuviera varias empresas ok pero en realidad solo tengo una empresa y es la empresa en la que trabajo ¿sí me explico? sí la empresa en realidad no es parte del problema no es parte de la información que quiero almacenar simplemente es el lugar en donde se desarrolla toda la situación es como el el todo que engloba el problema que voy a modelar ok entonces por aquí nos volamos la empresa el diagrama el diagrama conceptual que estamos haciendo si ustedes lo harían en diagrams punto net ángel entonces ahora de aquí ¿cuáles son entidades? ¿y cuáles son relaciones? empleado lleve entidad y departamento y trabaja en ¿cómo se llama esto? relación trabaja sí ok entonces ay tengo el empleado y tengo el departamento tengo el trabaja trabaja en ahorita vemos lo del jefe ahora vamos a ver cardinalidades en sus diagramas tienen que incluir cardinalidades sería muchos empleados trabajan en un departamento ajá pero vamos a ver cómo lo encontramos ¿va? sí tienen la entidad empleado y la entidad departamento vamos a leer de empleado hacia departamento tomen en cuenta la unidad entonces si es del empleado hacia el departamento un empleado en ¿cuántos departamentos trabaja? en uno o puede ser muchos también no ¿cómo dice el texto? ah no sí a uno a un único departamento ok uno a uno ahora al revés del departamento hacia el empleado en un departamento ¿cuántos empleados trabajan? muchos ok es como si hicieran una suma pero aquí en la columna de departamento tienen un uno por lo tanto la cardinalidad se mantiene en uno en empleado tendrían uno más muchos como muchos incluye al uno entonces la cardinalidad sería muchos y entonces mi cardinalidad me queda de uno a muchos o de muchos a uno si la la leemos como al revés o qué feo ok entonces aquí para la cardinalidad tienen que ver cómo se comportaría una entidad para con la otra y luego al revés lo que era la segunda entidad para con la primera ¿de acuerdo? ok perfecto vamos ahora la la otra parte la parte del jefe como vamos a ver si es realmente un 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 una entidad o qué onda ¿cómo dice el texto en la parte del jefe chicos? ¿tiene solo un jefe de departamento? nada más un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento ok ok entonces aquí podríamos indicar que si yo voy a tomar la entidad jefe la relación entre el departamento y el jefe sería un tiene ¿correcto? sí entonces un departamento tiene jefe cardinalidad de uno a uno vamos a determinarlo ya se va a acabar ok tengo entonces el departamento y tengo el jefe un departamento ¿cuántos jefes tiene? uno uno y un jefe ¿de cuántos departamentos es? de muchos ¿qué dice el texto al respecto? que solo es jefe de un departamento ok entonces es uno entonces tengo uno y uno pues va a seguir siendo uno uno y uno va a seguir siendo uno entonces aquí la cardinalidad va a ser de uno a uno ¿sí? si estamos o no estamos si perfecto ok ahora vamos ya que determinamos las entidades las relaciones y las cardinalidades ya nada más vamos a establecer los atributos que va a tener cada elemento por ahí ángel el diagrama que estamos haciendo es un diagrama entidad relación pero las ya habíamos explicado desde hace varias sesiones que las figuras que utilizamos son son figuras este como básicas no todavía no 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 es necesario entrar en un modelo de diagrama en específico para esta fase va ok ángel entonces para el empleado cuáles serían los atributos del empleado que necesitamos solo vamos a hacer el diagrama muy sencillo nombre ok puede ser el nombre podría hacer su matrícula ya no me ocupo aquí en el diagrama pero aquí está el nombre matrícula este los empleados no tienen matrícula pero yo creo que ya se refería como al cuerpo no profe ok los empleados hay un número que identifica cada empleado pero no sé cómo se llama si puede ser por ejemplo el CURP que los identifica como personas puede ser el número de seguridad social que que los identifica como trabajadores o bien puede ser simplemente un número de trabajador yo en mi empresa invento un número de trabajador para cada uno de mis empleados entonces ¿cuál quieren tomar? ¿y a ese cómo se le llamaría entonces? número de trabajador si yo yo lo estoy inventando yo le puedo poner el nombre que yo quiera ¿no? no 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 necesariamente debe tener un nombre como tal entonces vamos por ese va entonces yo tengo un número de dos un número de trabajador y este además sería mi atributo clave yo voy a distinguir a un empleado de otro a partir de su número de trabajador el departamento ¿qué atributos tendría el departamento? ok y podría ser ese mi atributo clave correcto ¿qué más podría tener mi departamento? ok ángel nombre de departamento ¿no? y algo así muy muy sencillo ubicación también pues puede ser el nombre ok también puede ser la ubicación aquí le voy a poner ubicación y vamos a dejarlo así con tres atributos ahora el jefe ¿qué atributos puede tener el jefe? nombre ok ¿qué más? edad no también el número de trabajador ¿no? tengo un nombre ajá el número de trabajador entonces si se dan cuenta el jefe resulta que es un empleado ¿sí? ¿sí? pues pues sí no solo con un puesto más arriba es correcto entonces derivado de esta parte yo yo puedo borrar la relación de que el empleado tiene jefe tiene un jefe como es una relación uno a uno puedo establecer otra relación que dice que el empleado es jefe el empleado es jefe de un departamento ¿sí? la cardinalidad seguiría siendo uno a uno un empleado es jefe de un departamento va y todavía están ahí chicos sí y probé ok yo también lo estoy haciendo ok entonces se va a acabar la sesión en menos de un minuto salimos así